Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy vamos a hablar de tres temas principales. El más importante de todos, sin duda alguna, es un comunicado que ha hecho Activision Blizzard en los últimos minutos hablando sobre la llegada de los juegos de Activision, sus propios juegos, a Xbox Game Pass. Entre ellos hablan de Call of Duty Modern Warfare 3 y Diablo 4, además de muchos otros, pero hacen especial énfasis en estos dos juegos. Vamos a hablar además de novedades importantísimas para Halo Infinite y vamos a poner los puntos sobre las IES ampliando la información que yo di en mi vídeo anterior sobre los grandes juegos de PlayStation. Porque he visto en Twitter, algunos de vosotros me lo habéis mandado, una especie de resumen de lo que ha hecho un estudio de los más reputados de PlayStation, ahora con PlayStation 5 y sin duda alguna debe dar que pensar. Así que señores, estos son los temas que yo os traigo en el día de hoy. Os invito a que le deis un fuerte like a este vídeo, a que os suscribáis y como siempre que me pongáis vuestros comentarios a medida que vayáis viendo el vídeo con vuestras opiniones y demás, que siempre me encanta verlo, saber lo que opináis. Y muchas veces me hacéis plantearme las cosas de otra manera, tenéis un punto de vista distinto y a veces está muy bien argumentado y yo aprendo mucho leyéndoos. Así que señores, una vez dicho todo esto, vamos a empezar. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, vamos a empezar con Halo Infinite porque la temporada 5 está a punto de llegar, llega el día 17 y es que yo esto lo estoy grabando al final del día 9 de octubre, ya prácticamente muchos de vosotros vais a ver este vídeo el 10 de octubre o incluso más adelante, así que ya tendréis también Forza Motorsport disponible para absolutamente todo el mundo que tenga Xbox Game Pass o que quiera comprar el juego, así que disfrutadlo y me ponéis en los comentarios lo que os está pareciendo. Pues bien, ¿qué va a incluir esta quinta temporada? Un nuevo modo de juego llamado Extracción, nuevos mapas de arena, vamos a tener una personificación, personalización, personalización, temática del Flood, si habéis jugado a Halo, sobre todo los anteriores, sabéis lo que es el Flood, el nivel de amenaza que supone y vamos a jugar con, o podemos elegir jugar con Spartans infestados por el Flood, absolutamente espectacular. Vamos a tener un pase de batalla gratuito de 20 niveles, cascos que van a poder usarse en distintas armaduras, cosa que me gusta bastante porque hay veces que me gusta una armadura pero el casco que va asociado a esa armadura me gustaría usarlo en otra o a lo mejor hay algún casco que me gusta pero no con su armadura base, pues nos vamos a poder a partir de ahora equipar con cascos distintos a los que vienen con las armaduras base, lo cual me parece una gran idea. También vamos a tener nuevas herramientas para la inteligencia artificial en Forge y vamos a tener la inclusión de enemigos de inteligencia artificial, vamos a poder poner distintos tipos de enemigos, Brutes o cualquier otro tipo de enemigo de Halo, supongo que de Halo Infinite, porque si pudiéramos meter Forerunner o pudiéramos meter Flood o todo esto que salía en juegos anteriores sería absolutamente increíble. Y además vamos a poder ganar experiencia en partidas privadas, en partidas personalizadas. Me parece una grandísima, grandísima idea porque muchas veces hemos jugado partidas personalizadas aquí, privadas, con amigos del canal y yo siempre hablaba con vosotros, con los que habéis estado jugando y siempre hemos dicho, tío, pero es que no ganamos experiencia, sobre todo para aquellos que estamos haciendo los pases de temporada y que jugamos a Halo Infinite de manera más o menos regular, ¿no? Que a lo mejor un jugador que juegue una vez cada X tiempo, como puede ser mi hermano, que no suele jugar muy a menudo, pues le da un poco más igual. Pero a aquellos que tenemos un tiempo limitado y que queremos subir los pases de temporada, pues nos viene bien, nos viene espectacular esto, poder hacer una partida a lo mejor de, yo qué sé, de 8 contra 8, una privada y ganamos experiencia por cada partida. Espectacular. Vamos a tener que organizar partidas aquí de Halo Infinite. Ponedme un comentario si os parece bien y encontraremos el hueco. Quizá las retransmitiremos en la plataforma morada, pero lo hemos hecho en el pasado y ha funcionado muy bien. Así que quizá sea una buena manera de recibir esta nueva temporada. Pero no solamente llega a esto, es que además nos llegan las operaciones, que es una evolución de los eventos. Ya sabéis que cada X tiempo hemos estado recibiendo en Halo Infinite eventos que, bueno, pues te daban diversos pases de temporada, te daban diversos cosméticos, en fin, un montón de cosas durante una semana a lo mejor, o 10 días, que estaba operativo o estaba en efecto ese evento y tú participabas en tipos de partidas especiales y ganabas cosas. Pues ahora nos llegan más pases de batallas de 20 niveles y son gratuitos en los eventos. Cosméticos, temáticos, mejoras, premium y vamos a progresar con la experiencia de las partidas, lo cual es algo normal. Esto también pasaba en los anteriores, aunque había algunos que eran específicos, si no me acuerdo, y tienen que jugar exactamente un tipo de partida concreta. Pero bueno, muy bien. Mucha gente nos dice, ya sabéis, aquellos que jugamos a Halo Infinite o aquellos que estamos en la actualidad del mundo de los videojuegos, día tras día, aquí al pie del cañón, hablando sobre todo lo que está ocurriendo, en especial aquellos que estamos más inclinados, por así decirlo, por Xbox, siempre nos dicen día tras día, semana tras semana, que Halo Infinite está muerto y nos lo dicen aquellos que no lo juegan, pero los que sí lo jugamos sabemos que apenas tarda unos segundos en encontrar partida y que las partidas funcionan espectacularmente bien. Los problemas en Halo Infinite a día de hoy prácticamente no existen y podemos estar de acuerdo en que, si bien el lanzamiento de Halo Infinite fue bastante accidentado, a día de hoy, en octubre de 2023, Halo Infinite tiene uno de los multijugadores más sólidos que puedes encontrar dentro de los juegos multijugador en Xbox y también en otras consolas, si lo quieres incluir o incluso en PC. Me parece una verdadera maravilla Halo Infinite a día de hoy y os recomiendo a todos que lo probéis. Os recuerdo que el multijugador es free to play, así que ni siquiera te hace falta Game Pass para jugarlo, ni Game Pass Core, ni Ultimate, ni absolutamente nada. Una vez dicho esto, dime si juegas a Halo Infinite, qué te parece el juego, te llama la atención esta nueva temporada, ponme lo que opinas en un comentario y pasamos a la noticia bomba del día, que ha sido esta. La noticia bomba la hemos dado hace un ratito, bueno, la ha dado Activision, yo simplemente me he hecho eco. Aquí lo tenemos, esto ha pasado hace un ratito, ¿vale? Yo esto lo he publicado, no sé si aquí lo podemos ver a las 10 y media, yo esto lo estoy grabando a las 11, o sea, justo antes de ponerme a grabar. Importante, comunicado de Activision sobre su adquisición por parte de Microsoft y la llegada de sus juegos a Xbox Game Pass. Activision afirma que no tienen planes para incluir Call of Duty Modern Warfare 3 o Diablo 4 en Game Pass este año. Importante, yo aquí lo he puesto en cursiva este año, lo cual es bastante indicativo. Los juegos de Activision Blizzard comenzarán a llegar a Game Pass en algún momento de 2024 y os he puesto un corazoncito verde. Aquí tenemos el comunicado oficial que yo lo he compartido para que todos lo veáis y dice lo siguiente, lo tenéis también traducido. Es increíble ver cómo aumenta la expectación por Call of Duty Modern Warfare 3. A medida que continuamos trabajando para lograr la aprobación regulatoria del acuerdo con Microsoft, recibimos algunas preguntas sobre si nuestros próximos juegos y los lanzados recientemente estarán disponibles a través de Game Pass. Si bien no tenemos planes de incluir Modern Warfare 3 o Diablo 4 en Game Pass este año, una vez que se cierre el trato, esperamos comenzar a trabajar con Xbox para llevar nuestros títulos a más jugadores en todo el mundo y anticipamos que comenzaríamos a agregar juegos a Game Pass en algún momento del próximo año. Vamos a intentar entender un poquito todo lo que pone aquí, que creo que es bastante interesante. Por un lado, todavía nos ha cerrado la compra. En teoría se cerrará el viernes 13, que es esta misma semana. Estamos esperando que la CMA se pronuncie y dé su veredicto definitivo, su decisión definitiva. Ya dieron la aprobación preliminar, que ya sabéis que es temporal. Realmente no es esta la que estamos esperando, estamos esperando la definitiva y ya una vez tengamos la aprobación definitiva, directamente se podría cerrar la compra. Vamos a ver qué pasa, a ver si no hay un giro dramático, que esto ya sería el giro más dramático de toda la historia de este canal y lo bloquearan. Eso sería un giro absolutamente dramático, pero no parece ser que vaya a ocurrir. Parece ser que ahora todo indica que la compra va a ser aprobada por la CMA porque el problema que tenían con el mercado de la nube de los videojuegos ya está solucionado. Lo ha solucionado Microsoft vendiendo los derechos a Ubisoft, como bien sabéis. Pues bien, la compra se puede cerrar, pues si la cierran el día 13 todavía obviamente hay cierto papeleo. Esto no es que cierre el día 13 y como yo he dicho aquí más de una vez, los juegos están el día siguiente en Game Pass. No, lo ha dicho también Phil Spencer. Esto lleva un tiempo, esto lleva... Si es verdad que yo imagino que ya habrán tenido muchas reuniones, ya tendrán más o menos visto cómo va a ser la fusión de las empresas o la adquisición, mejor dicho. Pero obviamente hasta que esto llegue a buen puerto tampoco podemos esperar absolutamente nada respecto a la adquisición como tal, ¿no? Como la llegada de los juegos a Game Pass. Lo que está claro es que los juegos van a tardar un poco en llegar. Los juegos como Modern Warfare 3 van a tardar incluso más porque se supone que los últimos Call of Duty que están bajo el contrato de promoción de PlayStation no pueden llegar hasta 2025. Por lo tanto, no sé si este Modern Warfare 3 estaría incluido o no, lo cual es curioso porque dice que no lo quieren meter este año. No sabemos si el año que viene, en 2024, o no sabemos si en 2025, ¿vale? Ahí ya han dejado la puerta bastante abierta, lo cual también tiene sentido porque no se pueden pillar los dedos, no pueden decir una cosa para luego desdecirse por algún tipo de problema que pudiera surgir o por algún contrato o lo que sea. Lo que sí es cierto es que podrían empezar a incluir juegos de Game Pass, juegos en Game Pass, como por ejemplo los Call of Duty clásicos de Xbox 360 que ya sabéis que hace algunos meses arreglaron los servidores y fue una verdadera locura. Yo conozco a bastante gente que se ha comprado una Xbox simplemente porque los Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, los clásicos, los de 360, funcionaban. Creadores de contenidos, streamers importantísimos como Illo Juan se han comprado, no sé si el Grefg también, se compraron una Xbox simplemente para jugar a Call of Duty, lo cual es una verdadera barbaridad. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Aquí dicen a partir del año que viene. He visto a más de uno escribiéndome diciendo Dios Skyhammer, es que esto es para el año que viene, es que el año que viene, esperaba que esto fuera antes. Señores, estamos a finales de octubre. Bueno, estamos ahora mismo día 9, esto se cierra el día 13, ponte finales de octubre, ya esté todo más o menos claro, para 2024 van a faltar dos meses. O sea que estamos ya a final de año. No es que tengamos que esperar muchísimo más, estamos ya a final de año y habrá que ver cuándo empiezan a llegar los juegos a Game Pass. Podría ser en enero, podría ser febrero, marzo, verano, no lo sabemos. Pero llevamos esperando desde que se anunció esta compra, que fue en enero de 2022. Se va a aprobar a finales o a mediados de octubre. Estamos hablando de 22 meses. Casi dos años aquí hablando de la compra de Activision Blizzard. Y ya sabéis que yo en su momento le dediqué muchos vídeos y seguí toda la actualidad. Pero hubo un momento ya en el que esto ya era pesado, ya era cansado. Y me gusta más hablar de videojuegos que de compras de adquisiciones. Compras o adquisiciones. Pero claro, a vosotros os interesa mucho porque son los vídeos que más visitas tienen. Entonces YouTube directamente me está diciendo tío, este contenido funciona y el otro va a medio gas. YouTube siempre te dice lo que tienes que hacer. Igual que ya sabéis que en septiembre he subido la mitad de vídeos por temas personales, por temas de trabajo, porque estoy de reforma en mi casa. En fin. Y me dice YouTube, está subiendo menos vídeos. Tiene menos reproducciones porque está subiendo menos vídeos. Aquí entra menos dinero. YouTube directamente te lo dice casi que de esa manera. Sigue trabajando, esclavo. En fin. Entonces, hemos seguido aquí toda la actualidad de Activision Blizzard, de la compra y demás. Pero ya en los últimos meses nos hemos parado un poquito. Yo he preferido centrarme más en videojuegos y en otros temas más interesantes que simplemente la compra de Activision Blizzard. Ya sabéis que hay incluso canales que están prácticamente dedicados a esto. O cuentas de Twitter, como la de Florian Muller, por ejemplo. Que se ha pegado dos años hablando de esto. Tratando cada uno de los detalles que rodeaban a este caso. Entonces, bueno, hay una cosa aquí muy importante y es que a partir del año que viene vamos a empezar a recibir juegos de Activision Blizzard en Game Pass. Y esto es lo más importante. Esto es lo más importante porque es lo que nos va a permitir a los jugadores de Xbox disfrutar de más juegos en el servicio de suscripción. Porque hay mucha gente que piensa que lo que queremos los jugadores de Xbox, lo veo en Twitter a menudo, es que los juegos no salgan en PlayStation. Y realmente esto no es así. Seguramente haya alguien que no quiera que salgan en PlayStation, por supuesto. Pero a mí me da igual. Lo he dicho más de una vez. A mí me da igual que un juego salga en PlayStation o no. Yo lo que quiero es que me lo metan en Game Pass. Bueno, si hay juegos que tengo que comprar, no pasa absolutamente nada. Pero si tengo la opción de jugarlo en Game Pass o comprarlo, prefiero tener la opción que tener directamente que comprarlo. Como ahora que llega, por ejemplo, el Yakuza, bueno, Like a Dragon Gaiden. Yo sigo teniendo la opción de comprarlo, pero va a llegar a Game Pass. Y yo pago el Game Pass. Como pago el Game Pass, quiero disfrutarlo en Game Pass. Que para eso lo pago. Esto parece que la gente no se termina de enterar de esto. Yo pago el Game Pass porque quiero disfrutar de los beneficios que tiene el Game Pass. Cuando un juego llega a Game Pass, cuando llega un Forza Motorsport, que va a llegar mañana, en las próximas horas. De hecho, yo creo que cuando este vídeo esté subido ya tendréis Forza Motorsport disponible. O un Starfield, o un Redfall, o un Hi-Fi Rush, o si queréis, yo qué sé, cualquier otro juego. Persona 3 Reload, Persona 5. Ahora llegan Like a Dragon Gaiden, Like a Dragon Isshin. Cuando llegan estos juegos, tú lo estás pagando. Que no los juegas gratis, no te los regalan. Tú pagas tu suscripción. Que esto parece ser que hay gente que no se termina de enterar. Entonces, a mí lo que me gusta y lo que más me importa de esto es que sale un Call of Duty, por ejemplo, un Modern Warfare 3, que yo no lo voy a comprar porque no me voy a gastar 80 euros en este tipo de juegos porque a día de hoy me resulta totalmente vamos a decir, no me merece la pena. Vamos a decirlo así mejor, ¿no? No me merece la pena porque son juegos a los que hay que meterle muchas horas en el multijugador si los quieres exprimir y para jugar una campaña de 10 horas que puede tener no me voy a gastar 80 euros que vale el juego. En PlayStation 3 sí jugué mucho la época, en esa época, Call of Duty 4, Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. En esa época sí jugaba yo mucho el multijugador pero a día de hoy es que no tengo tiempo. Y si tengo tiempo prefiero metérselo, por ejemplo, a Halo Infinite, ¿no? por poner un ejemplo. En fin, pero si me llegan a Game Pass los voy a disfrutar. Y sé que prácticamente todos mis contactos de Xbox y muchos de vosotros, casi todos, vais a tener acceso también a Modern Warfare o a los juegos que lleguen a Game Pass. El que sea, ¿no? Aquí hablamos de Modern Warfare o cualquier Call of Duty. Y, bueno, la comunidad va a explotar. Y esto es lo importante, no tanto decir, no, es que los juegos ya no van a llegar a PlayStation, a mí esto me da un poco más igual, a mí lo que me importa es que me lleguen a Game Pass. Esto es lo importante, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que dice, no, es que deberían hacer Call of Duty exclusivo. Microsoft debería hacer Call of Duty exclusivo. ¿Por qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si en PlayStation automáticamente tienes que pagar 80 euros y yo en Xbox, yo y todos vosotros podéis disfrutarlo directamente en Game Pass, no veo ningún tipo de problema. Porque Call of Duty es un juego que no solamente implica comprar el juego, implica también pagar el PlayStation Plus o el, en este caso, Game Pass Core, que es el que tenemos ahora, que ya no hay Gold, ahora lo que hay es Game Pass Core. Entonces, tienes que pagar una suscripción por narices. Pues ya que pago la suscripción, pues méteme el juego en la suscripción y pago mi Game Pass Ultimate sin ningún tipo de problemas. Entonces, para mí, grandísima noticia, espectacular. Pero quiero venir aquí a este pequeño tuit que ha puesto Hawk Law, que ya sabéis que es un abogado que estuvo siguiendo toda la compra de Activision Blizzard. Es más, tiene directos de cuatro horas tratando, bueno, pues las distintas alegaciones, documentos, todo, frase por frase, párrafo por párrafo, directos de hasta cuatro horas que yo los vi en su momento. Y luego, sí es cierto que el hombre tuvo, creo que fue un ataque cerebral o un derrame cerebral o algo así, lo pasó mal. A día de hoy ya está bien. No sé si le ha quedado alguna secuela, sí es verdad que después del ataque cuando volvió a hacer vídeos, llevo ya un tiempo sin verlo, pero cuando volvió a hacer vídeos, sí es verdad que se le notaba en la cara a lo mejor, ¿no? Que lo tenía un poco más caído o lo que fuera y él explicaba que era por eso, Lo cual es normal y fue un susto muy grande, ¿no? La salud, lo primero siempre, ¿no? Yo desde aquí le deseo lo mejor a Richard Hogg, la mujer también participaba mucho, estuvo llevando la cuenta de Twitter, la cuenta de YouTube y tal, mientras él estaba en recuperación y le deseo lo mejor a él, a él y a todo el mundo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero él nos dice lo siguiente, dice, la mera existencia de este tuit sugiere que la aprobación del acuerdo es inminente, directamente, te lo ponen aquí, ¿vale? Para que conste, la mera existencia de este tuit sugiere que el cierre ya está cerca, que es inminente, ¿vale? Y te ponen, no hay, eso es que está muy cerca, el cierre ya es inminente, hablamos del día 13 directamente, ¿no? Lo estamos hablando aquí, llevamos varios días hablándolo, pero no es que seamos adivinos o seamos más inteligentes que nadie, es que directamente son las fechas que hay, no hay otra fecha, o sea, el fin se acerca y estos son procesos administrativos que tienen la fecha muy marcadas, así que no creo que haya tampoco que, que, bueno, pues agobiarse porque venga la fecha o es que lo van a bloquear, no lo van a bloquear, en fin, ya estamos en el final del camino y vamos a ver cómo acaba toda la historia y vamos a terminar, vamos a terminar el vídeo hablando de un tema y me voy a poner otra vez aquí, yo en mi vídeo anterior hablaba de PlayStation y he visto varios comentarios, también, si me da tiempo responderé alguno, lo que pasa es que tengo un ritmo de vida ahora que es que no me da tiempo de nada, absolutamente, entonces, hablando sobre los juegos que ha lanzado PlayStation, los juegos que ha lanzado Xbox, es verdad que ha habido años en los que PlayStation ha lanzado más juegos exclusivos, luego ha habido otros años como por ejemplo este año 2023 en el que Xbox está desde mi punto de vista brillando con luz propia porque está lanzando muchísimos juegos exclusivos, Redfall quizá no haya sido el mejor ejemplo pero Starfleet me parece que es un grandísimo juego, Hi-Fi Rush, tenemos ahora Forza Motorsport, en fin, una verdadera locura, ¿no? Además de todo lo que nos ha llegado Game Pass y nos sigue llegando que eso no se puede aguantar. Pero yo hablaba sobre los remasters y los remakes y hay un vídeo que no lo voy a poner, lo he visto de un chaval diciendo que no sabe qué diablos está pasando con PlayStation, que se han perdido el norte, han perdido el rumbo y empieza a quejarse mucho, ¿no? Incluso usa alguna que otra palabrota y dice vaya basura todo esto, ¿qué le pasa a PlayStation? y demás, ¿no? Yo hablaba aquí en mi vídeo anterior sobre los remakes y los remasters que me valen para rellenar un catálogo pero no me valen para ser los platos fuertes del catálogo, lo decía en ese vídeo, ¿no? Yo decía que, oye, me parece muy bien que me lanzé un Spider-Man 2, parece un juegazo, ¿no? Seguramente sea un juegazo, no me cabe duda, pero para mí un The Last of Us parte 1 remake no es un plato fuerte, para mí un plato fuerte es un Demon's Souls, un God of War, pero no un remake de un juego que prácticamente casi todos hemos jugado, ¿no? Y ahora hablábamos sobre el remake de The Last of Us parte 2 remake o remaster y hay gente, si vais a Vandal o si vais a Twitter, hay gente que yo quiero pensar que lo dicen de broma, pero que dicen que después de obtener el trofeo de platino de The Last of Us parte 2 pagarán los 80 euros otra vez encantados porque el juego lo merece. Tío, si ya lo ha jugado varias veces, le han metido un montón de horas, yo le he metido 130 The Last of Us parte 2, siempre lo recomiendo, pero no pagaría 80 euros para volver a jugarlo, ni de locos, absolutamente ni de locos, yo quiero pensar que son trolls, pero tengo mis dudas, tengo mis dudas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que para mí Naughty Dog es un estudio absolutamente impresionante, ¿no? Me encanta lo de Naughty Dog, me encantan los juegos que han sacado, pero yo vengo aquí y el usuario Subitech, que pone muchas cosas de PlayStation, parece una cuenta centrada en PlayStation, dice lo siguiente, diría que se lanzará el próximo año, y esto es lo que hace Naughty Dog en PlayStation 5. ¿Qué ha hecho Naughty Dog en PlayStation 5? Pues aquí lo estamos viendo. Uncharted, el legado de los ladrones, que traía Uncharted 4 y el legado perdido para PlayStation 5, que ahí debo decir también que hay una cosa buena con lo de Uncharted, porque ahí nos regalaron el remaster a los que ya teníamos el juego o los juegos comprados. En mi caso, ya tenía los dos comprados, los dos con su trofeo de platino, pero te dan la versión de PlayStation 5. Perfecto. Sin embargo, no hicieron lo mismo con De La Stobas parte 1 y que sí tenía que comprarlo aparte. Pero es otro remake barra remaster y ahora estaríamos hablando de De La Stobas parte 2 remaster. Esto es lo que ha sacado Naughty Dog en PlayStation 5. Y ahora os hago yo una pregunta. ¿A vosotros os parece que estos lanzamientos son lanzamientos de un estudio top de la industria? No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me encanta Naughty Dog, me encanta Uncharted, me encanta De La Stobas, pero estos lanzamientos... Hostia, no me los podéis poner como platos fuertes de una PlayStation 5. No me los podéis poner como platos fuertes de una PlayStation 5 porque el verdadero usuario de PlayStation ya los ha jugado. Es que el verdadero usuario de PlayStation 5 ya ha jugado Uncharted, ya ha jugado De La Stobas, ya ha jugado De La Stobas parte 2. Entonces, no sé si me están tomando por tonto o qué es lo que está pasando aquí cuando me dicen que estos son grandes lanzamientos. Sí, Uncharted 4 cuando salió creo que fue en el 16 o 17, no recuerdo ahora mismo. Sí, fue un pelotazo, perfecto, De La Stobas parte 1 cuando salió en PlayStation 3 explotó la consola de lo que hacía con PlayStation 3, perfecto. Y la de PlayStation 4 también estaba muy bien. Y De La Stobas parte 2 yo he dicho más de una vez que en algunos aspectos PlayStation 4 es una máquina que se le queda corta porque es una barbaridad y además las expresiones faciales que tiene De La Stobas parte 2 son top, de lo mejorcito que yo he visto en la industria. Pero esto es de verdad... Esto es de verdad el catálogo de Naughty Dog en PlayStation 5 porque ahora tenemos toda la polémica con el Facciones que si se ha cancelado que si no se ha cancelado que si Bungie no ve claro el futuro de ese juego en fin que necesitan más tiempo que no que ahora dicen que lo han congelado que no está cancelado pero sí y esto mientras tanto pues otros estudios te están trayendo juegos te llega Insomniac te saca Insomniac te saca un Spiderman Miles Morales te saca un Ratchet & Clank te sacan ahora un Spiderman 2 están trabajando en Wolverine y al final Insomniac es la que está sacando adelante PlayStation Insomniac es la que está sacando adelante a PlayStation 5 no Naughty Dog que desde mi punto de vista lo que está haciendo Naughty Dog con PlayStation 5 es bastante flojete bastante flojete porque todo es reciclar contenido de PlayStation 4 entonces me decís luego hasta qué punto uno necesita una PlayStation 5 para disfrutar de estos juegos porque os aseguro que yo no he comprado una PlayStation 5 para jugar concretamente a estos juegos así que señores decidme vosotros lo que opináis me ha llamado mucho la atención esta imagen de Zubitec porque como digo creo que Naughty Dog hostia muchos premios GOTY todo lo que tú quieras pero ¿cuándo fue el último juego que sacaron? en 2020 el último juego de verdad que no sea un remaster y desde 2020 te han lanzado tres juegos que son tres remaster o tres barras remakes como lo queráis llamar en fin decidme vosotros lo que opináis yo espero un de las todas parte 3 que eso si me puede bueno incluso un Uncharted me encantaría pero no parece ser que estén muy por la labor de un nuevo Uncharted señores decidme lo que opináis me ha llamado la atención esta imagen y nos vemos en el siguiente vídeo dejadme un fuerte like y os recuerdo que en Instant Gaming tenéis vuestros juegos hasta un 40% juegos tarjetas prepago suscripciones Game Pass hasta un 40% dependiendo de vuestra región dependiendo de lo que queráis comprar depende del momento también Game Pass pagas dos meses te llevas tres una verdadera locura y no solamente ahorras dinero sino que además estarás apoyando al canal con cada compra yo te lo voy a agradecer de corazón señores me quedo leyendo vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo y creo que Ori tenía una cosita que deciros así que atentos echadle un vistacillo prestarle atención a Ori por favor nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye Chau! 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 Chau!